Hola, somos Luis y Manolo de Vinos El Kiosco TV, el programa donde nos tomamos el vino para que tú escojas la botella correcta. Hoy tenemos un vino muy especial de Chile, Valle de Colchagua, Blend, Montaña de Niken, vamos a ver este Cabernet Soiñón Carmener, esta gente de Antú, pues nos sorprendió el capítulo pasado con un ejemplar de Shirá. Vamos a ver qué tal nos va con este. Ahí está. Esto también es una botella de autor, ¿cierto? Santiago Margossini es el enólogo, el winemaker de esta botella. La verdad que en el episodio pasado nos tomamos un Antú, Shirá, espectacular. Una cosa de locos. Esta botella que tenemos aquí, ¿qué año no es? Esta botella es de 2016, posiblemente en los años 2007 y 2017 fueron mejores que esta, pero igual esta no se queda cortica. Esta botella... Quiero que tiene un 91 de James Ockling. Si tiene el sello de James Ockling es porque en verdad es algo memorable. No vamos a servirlo. Este es un vino que ha tenido una vinificación muy especial. 13 meses añejamiento en roble francés, 70% Cabernet Sauvignon, 30% Carmener. O sea, esto es un blend al mejor estilo de Bordeaux. Vamos a ver qué tal le va a los chilenos haciendo vino francés. Por lo visto, muy bien. O sea, a Chile, la verdad es que Chile se ha destacado mucho por hacer blend, por hacer vinos tipo Bordeaux. Igual que muchos viñedos en Mendoza, igual que muchos viñedos en Valle Central. Ya empezó a oler. Ya. Fue, pucha. Vamos a ver qué tal está de nariz. Desde que lo abrimos... Se llenó la habitación de su aroma. Petróleo es lo primero que siento. La primera impresión es de petróleo. Tabaco, cuero... Madera, se siente... Duro el olor al roble. Se siente como un roble quemado. Sí. Bastante ahumado. El oxígeno no abre. El oxígeno le abre el sabor, le abre el olor. Se siente mucho el alcohol. 14% de alcohol tiene este vino. Pueden ver las lágrimas o las paticas. Se siente el alcohol, pero no es... Con razón, huele un poquito a petróleo, ¿verdad? Reciénseable. Claro, pero no le quita protagonismo. Pero ya se va a decir que es de las glosellas. Unas glosellas. Se va sintiendo como... Como mora azul, ¿no? Perfecto. Acá ya me olio a tierra, a setas. A setas cocinadas como con tomate. Seta, sí. A champiñones. Rico. Tomate. Como a verdura, huele un poquito. Sabes, especias, pimientas. Ajo. ¿Ajo? Pimienta, ajo. Canela, la siento. Y es que es un blend. El blend siempre tiene como esa diversidad. Sí, pero duro de disfrutar. Hay que esperar un ratico para que suelte. Este vino, recomendación decantarlo. Sí. Pásenlo por un decante. Ábranlo, déjenlo airear un rato. Sírvanlo. Revuelvan la copa un poco antes de probarlo. Tienen mucho que mostrar, pero no se los va a mostrar inmediatamente. Ajá. Se sienten los taninos. Este vino va a tener taninos. Sí, va a golpear duro cuando se lo tome uno. Se ve que va a ser un vino poderoso, poderoso, bueno. Le encantan los vinos así, que hablan por sí solos, que tienen carácter. Se ve mora, vainilla, chocolate también. Muy bien. Sí, dura pimienta. Me está saliendo el ajo. Apenas lo estoy tratando de sentir el ajo, sí. Vamos a probarlo. Bien compleja la nariz. Probémoslo. Salud. Se siente alendados pimienta. Es lo que dice la botella, que antú significa sol, es... No está en la boca. Sí, sí, tú en la boca. Toda la boca llena. Y no se va, porque el fondo, ¿qué tal el fondo? O sea, puras uvas, uvas dulces. Y en el medio de la lengua sigue... Cuero. Se entiende, se sigue sintiendo... Un fondo de uvas dulces con cuero, pero al mismo tiempo por allá más en el fondo es amargo. Se sienten los taninos. Sí, es muy tanino, es seco, seco. Bien seco, pero es que no son sobrecoger los taninos. Yo no diría que es fuerte de taninos, yo lo clasificaría como medio de taninos. Pero muy bien balanceado. Sí. Es un vino más tánico que suave, pero no es muy tánico, tampoco muy suave, es muy bien balanceado. El fondo sigue, sigue, sigue trabajando, muy buen fondo. Lo siento astringente, pero tampoco mata el dulce que uno siente cuando empieza. Mucho contraste, ¿no? Sí, demasiado. Una locura, es muy parecido al Zucardi que nos tomamos hace dos episodios, creo. Sí. Que empezaba dulce y terminaba amargo, pero muy bien balanceado. O sea... Mucho contraste, los contrastes bien marcados, uno por allá, otro por allá, pero todo entra a un balance muy bien estructurado. El estilo parecido, ¿cierto? El Zucardi que era, el Zucardi era Malbec, sería... Pero el Zucardi me parece que era un poco más suave. Este... No, este es mucho más poderoso. Este pegaduro. Es como, es parecido al estilo, pero este es poderosísimo el vino. Uno se lo toma y le estalla en la boca. Sí. Los sabores, empieza dulce, pasa por... como por un cuero y termina amargo, pero un amargo rico. Un amargo rico. Un carácter. Bien astringente. Dulcesísimo. Y después viene, viene ese amargo fuerte. Pero el dulce no para. O sea, no mata el dulce. Yo siento que es un vino que uno no puede dejar de tomar. No. O sea, uno tiene que... Y esta botella hay que tomársela toda. No es como esa botella que uno dice, me tomo una copita. No es esta botella. Uno hasta que no se la tome toda, no queda saciado de... Como de averiguar, de conocer este espectáculo. Me parece un espectáculo de vino. Fuertísimo, poderosísimo. Bien rico. Muy sorprendido. No sé. Ni el Cabernet, ni el Carmener, pues son mis uvas favoritas, pero... Igualmente, a mí ni el Carmener, ni el Cabernet Sabellón me matan. Pero muy bien. Y a Tercio Pelado, muy bien estructurado. Muy bien estructurado. En verdad que... A mí me parece increíble que la gente sea capaz de hacer cosas como estas. Increíble. Canela. Ya me llegó la canela. Muy bien. ¿No te pica un poco? Sí, es picante. No me decepciono ni cinco, porque teníamos, digamos, el listón muy alto. Desde el episodio pasado con el Shirá de igual de Antutu, de Mongras. Y a uno le ponen una etiqueta de estas en la botella y uno viene con unas expectativas por las nubes. Eso es lo malo de los puntajes, porque uno muchas veces ve un puntaje y dice, wow, se imagina quién sabe qué cosa. Y eso mismo puede ser lo que le dañan a la experiencia. Y por eso, digamos, que nosotros decimos que no le paren tantas bolas a los puntajes. En el sentido de que uno pueda ser imparcial desde lo sensorial a la hora de tomarse un vino. Esto ya lleva cuánto tiempo de servido, como 15 minutos. Ya 15 minutos. Y sigue cambiando el aroma de esta vaina. Se deja oler, se deja tomar, difícil al principio, pero joder, madre, qué cantidad de aromas, qué complejidad de vino. Muy rico. Muy rico. Lo pueden comprar en vinoselkiosco.com. Relación calidad-precio, creo que insuperable, igual que nos ha ido muy bien, ¿cierto? Sí, pues, esta lupla, el antú, este que reseñamos el capítulo pasado, yo creo que con cualquiera de estos dos que escojan. Están ganados. Llévense los dos. Envío gratis a nivel nacional. Son vinos de muy buena calidad, calidad-precio. Yo creo que es de lo mejor que hemos podido tomar hasta ahora. Muy elegante el vino. Habla por sí mismo, te estalla en la boca, la nariz súper compleja, la boca súper compleja, pero muy bien balanceada, muy buena estructura. Y es un vino que, lógicamente, se lleva el sello del kiosco. Se lo lleva y le sobra. Completamente. ¿Quieren llevarse esta botella? Link en la descripción. Vinoselkiosco.com Estamos cumpliendo con botellas que, a nuestro parecer, o porque la gente dice que les gusta o nos manda comentarios, etc. Si vemos si en verdad valen la pena, estas botellas valen la pena. Espectaculares. De primera, precio-calidad. No les olvides de darle like, suscribirse. Pidan esta botella y este vino y mucho más en vinoselkiosco.com Chin, chin. Hasta la próxima. Feliz vino, cualquier vino del kiosco, que ese sea. Hasta luego. Ahora el vino se puso totalmente dulce, sabe a pura cereza, mermelada, impresionante dulce. Todo lo amargo, toda la madera, desapareció y hoy es un postre. En este instante es un postre. ¿Quién sabe en cinco minutos qué podrá hacer? Nos vemos a las dos de la mañana, cuando cambie de sabor nuevamente.